Muy buenas chicas y chicos soy Fenix, bienvenidos de nuevo a Forza Horizon 4 Bueno, hoy vamos a continuar descubriendo nuevas cosas Pero antes os quiero enseñar algo Y es que ya está mirando el tema de poner las manchas con embrague Porque bueno, ya lo tengo puesto manual, por lo tanto ya puedo usar lemas O puedo usar la caja de cambios sin necesidad de pisar el embrague Pero he dicho, bueno, voy a poner el embrague porque le suma un poquito más de realismo al tema ¿Qué pasa cuando metes, yo que sé, una velocidad, lo normal, es que te cogiera Y si no presas el embrague, como te pasa yo creo que en el euro Directamente te la coge y no te la sube Aquí lo que te hace, bueno, ahora ni siquiera me lo hace Lo que normalmente hace es que hace como ruido O sea, como si estuvieras, ¿veis? Ahí como si estuviera raspando la marcha Ahí a lo bestia Y tienes que pisar el embrague para coger y para coger y meter la marcha La verdad es que en ese caso tampoco hay una gran diferencia Lo normal es que yo creo que mejor quiero entrar a la marcha Porque así te coges, te jorobas y tienes que pisar el embrague sí o sí Entonces al final yo creo que puede haber veces que meter las velocidades así Y molaría que se fuera jorobando la caja de cambios Vale, pues lo que os digo Lo que vamos a hacer hoy es Primero vamos a ir a esto Ventaja desbloqueada Es una casa Que pone que en principio es gratis Así que vamos a visitar para ir a comprarla Porque me imagino que será nuestra casa Y ahora normalmente cuando inicio el juego siempre salgo en el centro Donde es la fiesta, me imagino que después saldré en esta casa Y ya pues tendré mis coches, mis cosas Y más guay Vale, pues lo voy a seleccionar en el GPS Que así me resulta mucho más fácil coger y poder ir Y ahora pues nos vamos a ir Vale Ahí vienen dos coches Salimos un poco a lo bestia y ya está Lo bueno es usar las levas Es que puedo usar las levas Y el cambio al mismo tiempo Entonces me permite que si viene yo que sé Un adelantamiento, una curva Pues cojo, lo cambio con las levas Y ya está Vale He puesto una nueva configuración de volante La verdad es que solo le he dado una vuelta o dos Por eso estaba el coche un poquito tocado Y ya he cogido Y me he puesto a hacer el vídeo Así que no sé si esta configuración mira mejor Yo creo que sí Me gusta más Uy Me gusta más el tacto que tengo con el coche Como que no se va tan rápido al girarlo También es cierto que yo me estoy acostumbrando Entonces Va a ser mucho más fácil para mí El coger y Y el conducir La verdad Vale Ya casi hemos llegado Vale, tengo que hacerlo ahí adelante No aquí Por aquí Sí Vale A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Película como decorador Pero cuando terminaron Madre mía Vale, vale Pues nos han dado una casa como agradecimiento Por haber participado en la película Así que Lo que hacemos es Comprarla ¿Quieres comprar tu casa por cero? Pues Por supuesto Ya nos gustaría a todos poder comprar una casa Por cero euros Vale, vamos a poder coger Mirar aquí ropa Y todo eso Madre mía La verdad es que Llevamos unas pintacas Que lo flipas O sea Vaya Llevo una pinta de Camiseta Vale Vamos a ponerle esta Llevo una pinta la verdad que de Perdedor Más que otra cosa Que flipas A ver Pantalones Madre mía Madre mía Pues yo creo que me voy a quedar con estos Vale Pies Serán más bien zapatillas o zapatos Joder Que bonitas Estas me encantan Otras Es que Oye Pero que dices Que es esto Estas Yo quiero estas Estas O estas Que son la rana Madre mía Bueno Tampoco es que haya mucho donde elegir O sea Podemos llevar esta gorra Yo creo que Que ni esos gafas De momento no Porque parezco un parguela total Con esas gafas Nariz Bueno Esto ya Es otro nivel Conjuntos El conjunto Yo Bueno Evidentemente El que más me mola Es este O sea Este O este Es el que más me mola Este Porque estos ya vas como de De piloto Así en plan Guay Este Joder Madre mía O sea Es que hay algunos Que Vaya tela Vaya tela con algunos Colega Vale Celebraciones Está genial Vale Este No hace absolutamente nada Vale Yo creo que vamos a elegir este Este para Victoria Sí Y Y para vacilar Lo mismo Este Porque la verdad es que No hay así Ninguno más que me guste Vale Pues ya tenemos Nuestra casa Lo cual está Bastante guapo A ver Vamos a salir al mundo Menuda pedazo de mansión Que nos hemos Cogido por cero Eh Bueno pues parece que llega el otoño Por fin Aparecerán Supongo que nuevas modalidades Nuevas carreras Nuevas carreras Guay 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 Y ahora vais a ver Como cambia por completo El mapa Vale Bueno Seguimos teniendo lo de Top Gear Que tenemos Uno de siete Por aquí No se ha abierto Nada más Y como nuevo Nos viene Este circuito de tierra De Tram Homes Vale Pues vamos a ir Vamos a ir a A probar Vale Eh Radio No Gracias Vale Vale No que nos salta El copyright No se porque Ah vale Calla Que está puesta La marcha aquí A ver Me es gracioso Porque cuando miras A los lados Hay un momento En el que se ve el coche Y luego haces así Y ahora se ve el coche O sea Es como Vale 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 Tenemos que salir Por esa primera A la izquierda Salimos sin mirar Aquí A lo loco total Y fijaos Como ha cambiado El mapa O sea Es que La verdad Es que es una gozada En este juego Que te vayan Llevando por diferentes Estaciones Vale Nos quedan Tres kilómetros Para llegar La verdad Es que La configuración Del mando Me está gustando Me está gustando Como la he dejado La verdad Y eso que no Lo cierto es que No he probado Así Nada del otro mundo O sea He cogido Y dicho A ver Yo creo que esto Debería ir así Y esto así Y se acabó O sea No me han dado Ni mirando A lo mejor Tutoriales De por ahí De gente Ni nada Un poco a lo loco Como siempre Vamos Vale Uff Que se va Que se va No se si será Por el Porque Estará húmeda La carretera Pero Nota que se va Un poquito Así os lo digo Vale No falta nada Ya para llegar Mierda Bueno Pues hemos llegado Al destino Así Como que no quiero La cosa Haciendo el derrape Madre mía Vaya pintas Tengo ahí bailando Vaya tela Colega Vale A ver Vamos a ver Que carrerita Tenemos esta vez Hasta llegar A las carreras Seguidas ¿Te gustaría Disminuir La dificultad De tu Drive atar? Pues no Evidentemente Yo quiero Bueno Pues tenemos Un barro Que esto Esto puede ser complicado Vamos a intentar Ir con cabeza Porque como Como vayamos Muy a lo loco Lo que nos puede pasar Es que Nos cojamos Y nos Nos salgamos Y es que Además Como nos toquen Buah Es muy fácil Muy fácil Que te hagan Trompear Vamos a ver Por lo menos La primera vuelta Para saber Exactamente Como Como es Vamos Este Yo creo que es exactamente El mismo Que ya He corrido Lo que pasa Que claro Ahora con barro Pues se complica Mucho la cosa Vale Aquí es donde Los puedo ganar Un poco de tiempo Yo creo Pasa que En el barro Ellos son más rápidos Que yo O sea A mi me cuesta Que es que Resbala mucho No No te vayas También Una cosa Que tengo Mucha tendencia Es a que Piso a fondo Entonces Pisarle a fondo Lo que haces Es que El coche Se pone Como una bestia Y tiene más tendencia A derrapar Evidentemente Entonces Tengo que acostumbrarme Más A pisarle A medio gas A lo mejor Para intentar Coger Y que no me haga Eso Mierda Que se me va Es que Ya cuando se han ido Tanto Es complicado Encima Voy mirando Todo el rato A los de atrás Para que no me pasen Así que Voy Estresado Me cago en la leche Encima me cogen Y me dan Por detrás Vale Yo creo que el truco Está en pasar por ahí No por el agua Más bien Porque El agua Te hace perder Nada de tiempo Que no veas Buah Tengo Tengo ese coche Super pegado Como no me dan Con cuidado Me va a pasar Bueno Pues hemos quedado Sexto La verdad Es que Ni bien Ni mal O sea Muy Muy Mediocre Es complicado O sea El cambio De estación Con el barro Es bastante complicado O sea La verdad Es que me esperaba Que fuera un poquito Un poquito Más fácil Llevarlo Pero cuesta Cuesta Porque Es lo que os digo Si le pisáis mucho Se os va a coger Y se os va Vamos a ver La segunda serie De carreras De tierra Vale 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 Nuevo Creo que este evento Se va a hacer recordar Y dime Haces algo ahora Vale Pues Básicamente Los que tenemos ahora Son Este Exhibición de mastodontes Lego Speed Champions Uh Interesante Bastante Bastante interesante Yo creo que vamos a ir A este Primero Vamos a ir a este Y Vamos a ver Que Que Tipo de Coches O tal Nos saca ahí Con mastodontes Vale Ahora Por lo menos Está un poquito Despejado No está lloviendo Y nada Y no nos comemos Todo ese barrizal Madre mía Eso A ver Que nos Que se ha desbloqueado Tu propio conjunto Con ventajas Y modificaciones Únicas Pero puedes gastarlos Juntos a prioridad De cualquier coche De tu propiedad Vale O sea que estos son Juguetes de fin de semana Tu coche llama la atención Allá donde va Obten una influencia Por colección de coche De 2000 al instante Interesante Vale Hay un montón De premios De cosas Según vas Encontrando Esas zonas peligrosas Y la verdad Es que Es algo que voy a mirar Porque Puede ser bastante Mirad Solo tengo un punto Hay algunas Que valen Tres puntos O sea Mirad Este 25 Tu coche se ríe Ante el peligro Las habilidades Encadenadas Ahora nos rompen Hasta las dos colisiones Madre mía Fíjate O sea Tienes un precio De 25 Cuesta esto O sea que Tienes que arrar Hay un poquito Las hay de 5 De 3 Y luego están Las de 1 Que son estas Vale Madre mía Cuando hacen esto Te deja Todo descontrolado Vale Vamos a ver Influencia total Bien Bien Vamos subiendo Influencia No están Nada mal Aquí tenemos Un radar Por lo visto 205 Kilómetros Por hora Madre mía Es que está Está guapo Guapo La verdad Y este coche Vamos a decir Que aún Pues es un coche Que no Uuuu Se me fue Es un coche Que no es De estos Super Mega Tochos Pero la verdad Es que anda Así que Cuando tenga Yo que sé Un Ferrari Y cosas así Eso puede ser Una brutalidad Vale Nos quedan 5 kilómetros Ya casi hemos llegado Poquitos coches Por aquí Así que Por una parte Mejor Que si no Luego No me dejan Ir a A toda velocidad Vamos a decir Que voy Un poco Flipado Vale O sea Que está ahí Arriba En la colina Esa Vamos a coger Nos viene Zona de puerto Esto mola Lo que pasa Que bueno Esto mola Mucho más Si tienes Un freno De mano Siempre Que digo Eso Hay alguien Que me dice Bueno Pero puedes usar Un botón No Pero es que El tema De usar un botón El problema Que tiene Es que tú Cuando presionas El botón Estás presionando El freno Al 100% No estás presionando No es como Cuando tienes Una Una palanca De freno Que tú Lo que haces Es que presionas El O sea Al tirar de ella A lo mejor Tiras Un 5 Un 10% Un 25 O un 75 ¿Sabes? Entonces Haces que el coche Derrape Pero cuando presionas Con el botón Es siempre Al 100% O sea No puedes Calcular La potencia Que necesitas En ese momento Porque tú Cuando estás tirando Del freno De mano Si notas Que te hace falta Un poco menos Tiras un poco menos Si te hace falta Tirar un poco más Tiras más En el botón No El botón Es siempre al 100% Y se acabó Entonces Un freno De mano Para esto La verdad Es que puede ser Muy guay Madre mía Está subida Lo justo Para tirarse Desde ahí arriba Vale Ya no queda nada Vale Pues vamos a frenar Aquí Y vamos a ver Que es esto De la exhibición De mastodontes Vale De momento No lo puedo hacer Ni cooperativo O sea Que lo tenemos Que hacer solitario O sea Lo tengo que hacer Yo solo Pero bueno Vaya Pues mirad Lo que tenemos aquí Este es un Toyota Por lo visto Bueno Madre mía Que es esto Que dices Vale Vale No se si Vale Que no te parezca Demasiado pronto Pero esta exhibición Oportunidad Para que los fans Detone Tu Pericia O lo que sea No se que es lo que ponía exactamente No me da tiempo Leerlo Buah Esto Este va a ser difícil De manejar Eh Bueno Pero que dices Menuda locura ¿No? Buah Bueno Lo estoy poniendo por fuera Pero ya sabéis Que yo por fuera Nasty de plástico Lo voy a poner ahora mismo Por dentro Porque Yo no me controlo En esto A ver Yo sé que la Imagen Por dentro Es más así Pero es que por Por fuera La verdad es que Calculo muy mal Las distancias Ula No me llama el palo ese De la luz De milagro Eh Vamos Vamos Venga Venga Y lo que corre el Es A ver El deslizador Es que Es una barbaridad Ola Ola Que me lleva Buah Este coche Anda Una auténtica Burrada Y es que Cuanto más Le piso Yo Más Le piso A los ciervos Que no Los cargamos Más Ah Mierda Que me lo salto No sé No sé si No me lo he saltado Eh Si Si me lo he saltado Mierda Es que Se me ha metido Por medio Buah Ya no lo pillo El desgraciado El desgraciado Se me ha metido Por medio Y me ha jorobado Me voy a cargar Todo el mobiliario De la ciudad Segunda posición Pero si es que Ganara esto Es casi imposible O sea Casi 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 Imposible Se te coge Y se te mete Por el medio Con ese pedazo De bicho Vamos Es que Ni harto A vino Lo consigues Hacer Pero bueno Es lo que hay Poquito a poco Iremos mejorando O sea No ha estado Demasiado Mal Pero que es esto El mancraft Madre mía Vale Aquí tenemos Un montón De puntos Ah vale Que estaba cargando Las cosas nuevas Que iban a salir Por lo visto Vale Salen dos nuevos Que más me sale nuevo Otro nuevo aquí Vale Vale Está Habiendo Un montón Eh Mirad Nos ha salido Este nuevo Eh Estos por supuesto Los podemos hacer Todos De nuevo Si queremos Y luego tenemos Este que es El camino De Dreamwater Es otra exhibición Carrera de velocidad En la ribera D Luego Tenemos este Que ha sido El que hemos completado Tenemos este Que es Campo a través En las afueras De la Ciudad Supongo Luego tenemos El de Lego Que está ahí Hola Pero si tenemos Este de aquí Viajar A la isla Fortuna No se que será Todo eso Luego cartel De influencia Por aquí tenemos Los carteles Que no se exactamente Que es lo que son Y debería Mirar Aquí tenemos Uno Lo que voy a hacer Es que voy a ver Uno ahora mismo Para saber Exactamente Exactamente Que es eso Porque es que Vale Pues en principio En principio Ya me lo ha cogido O sea Simplemente Vamos a ese cartel Y ya no lo coge Y nos lo da Nos lo da Como influencia O sea Que está Está bastante bien Hay un montón Por ahí Que simplemente Supongo que será Ir allí cerca Ir a cogerlos Y ya está O sea Mirar Lo que hay por aquí Vaya pedazo De salto Bueno gente Pues Con estas dos Carrerillas Vamos a dejar Ya el vídeo Por ahí Está bastante bien Poquito a poco Voy mejorando La verdad es que La configuración Del volante Se nota Bastante 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 Yo por lo menos Lo he manejado Mucho mejor Que el otro día Así que Creo que La voy a dejar De momento así Yo creo que No voy a tocar nada A no ser que Con coches Más potentes Tenga problemas Para controlarlos O cosas así Bueno gente Pues espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo Capitulo Hasta luego Chau Chau Chau